Cortarse el pelo en casa es cada vez más habitual. Es una opción que permite ahorrar tiempo y dinero y hay muchos peinados que se pueden hacer en casa si se siguen una serie de pasos sencillos. Ya vimos algunos trucos para saber cómo cortar el flequillo y así, ahorrar en peluquería. Ahora veremos cómo hacer un corte a capa según el tipo de cabello que tengamos. ¿Qué es el corte de pelo a capas? El pelo a capas o escalado es un estilo que juega con la disposición del cabello, aprovechando que el pelo cae sobre los hombros en capas para crear formas, que pueden ser completamente distintas en cada caso, ya que el decapado puede ser muy sutil o muy intenso, igualado a ambos lados de la cabeza o desigual, elegante o alocado. Las ventajas del corte de pelo a capas son múltiples, y van desde proporcionar volumen a permitir que el pelo, lacio cobre vida y movimiento, además de ser una muy buena base para aplicar mechas o degradados de color. Comprar tijeras en Amazon cortes de pelo corto a capas en pelos cortos, las capas permiten dar forma al pelo, enmarcar mejor la cara y quitar volumen a la vez que dan vitalidad, evitando que la melena parezca un casco. El típico corte justo hasta debajo de las orejas, por ejemplo, resulta mucho más elegante con un decapado suave, ya que redondea la melena y la ajusta al rostro, mientras que, un escalado intenso puede dar lugar a un peinado de inspiración punk, o incluso ser la base para un corte desigual en uno y otro lado de la cara. Todo es experimentar. Corte de media melena a capas Una de las melenas escaladas más famosas de la historia de la televisión fue la que lucía Jennifer Aniston como Rachel en Friends, una media melena con capas desde la altura de las orejas a los hombros y que, además, estaba iluminada con mechas claras. Ese corte es bastante sencillo, y es uno de los más copiados de las últimas décadas, apto tanto para pelo liso como para pelo, ondulado gracias a que mantiene la sensación de volumen en la parte superior de la cabeza, pero liberando de peso las puntas. Cortes de pelo largo a capas ¿Cómo realizar el corte de pelo a capas a continuación? Mostraremos las dos formas de hacer un corte, de pelo a capas, el corte en capas con una coleta y el corte a capas manual. Comprar peine profesional corte rápido en capas con una coleta es la manera más sencilla de hacer un corte escalado. Se trata de un corte desigual, pero precisamente las capas son una buena opción para disimular ese tipo de irregularidades, así que no os preocupéis. Para hacerlo necesitáis, un peine de púas finas, unas tijeras para el pelo, una goma elástica para el pelo, los pasos a seguir son los siguientes, recógete todo el pelo en una coleta en la parte superior de la cabeza. Cuanto más cerca de la nuca se haga la coleta más corta quedará el pelo y más largas serán las capas, mientras que si queréis un corte largo pero con muchas capas más cortas debéis ir acercando la coleta a la frente. A menos que quieras un corte muy pero que muy extremo, no hagas la coleta justo encima de la frente, situala al menos en el punto más alto de la cabeza. Lleva el pelo hacia adelante, si puedes, haz que quede delante de tu cara para poder ver cómo cortar. Si no puedes hacerlo, colócate frente a un espejo. Realiza un corte recto, puedes cortar apenas unos centímetros, como si saneases las puntas, o cortar varios dedos, dependiendo de si quieres acortar la melena o no. Si sabes usar las tijeras, puedes hacer unos cortes perpendiculares para despuntar las capas. Suelta la coleta y peina como sueles hacerlo, al colocar el pelo verás que las distintas capas son cada vez más cortas. Corte a capas manual si queréis un acabado más profesional, tendréis que hacerlo como, en la peluquería, es decir, necesitaréis que otra persona os corte el pelo. Para ello necesitaréis, un peine de puntas finas, unas tijeras para pelo, pinzas de pelo, en este caso hay que partir del pelo recién, lavado y seguir los pasos siguientes. Secar el pelo con una toalla y dividirlo en dos partes, con la línea donde soláis llevarla. Recoger todo el pelo en la coronilla, dejando solo una capa, la inferior, suelta. Recortar las puntas de esta capa inicial. Soltar una segunda capa y cortar las puntas y un poquito más, repetir la operación siguiendo las capas hasta la coronilla. El proceso es siempre el mismo, aunque se puede adaptar a distintos niveles de corte. Cuanto más aumente la cantidad de pelo cortada en cada capa, mayor será el efecto de escalado. Si queréis un efecto sutil, las capas deben ser muy finas, mientras que capas de pelo más gruesas darán lugar a un escalado más burdo. Las capas pueden ser rectas o no. Cuanto más corto sea el pelo más favorecedor será un escalado irregular, aunque si queda muy irregular es aconsejable retocarlo un poco para que parezca más profesional. Let's block ads. Uy. Templставля tan cercos de metal brutality,하겠습니다. Es levees. Tels. 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 TEL. T harmonização using universal blueprint de purpose. Gracias por ver el video.